Esta mañana se registró un accidente múltiple en el cruce de la transversal inferior con la Loma de los Balsos, en el cual falleció una mujer que conducía una moto. Según testigos, una ambulancia que prestaba servicio para los bomberos del Carmen de Viboral, al parecer se quedó sin frenos, chocó contra un automóvil y este arrolló a la motociclista. El hecho ocurrió en el sentido oriente a occidente, vía que estuvo cerrada mientras atendieron este accidente.